Simba es un proyecto gratuito de promoción de la lectura. Ayúdanos a que nuestros libros lleguen a más gente compartiendo lecturas en las redes sociales. Si puedes y quieres, también puedes hacer una donación para mantener el proyecto y posibilitar que nuestra biblioteca siga creciendo. De buena a bueno Ricardo Palma cuento la verdad purita es que, desde que desapareció la tapada, desallo y manto, desapareció también la sal criolla de la mujer limeña. Era delicioso oír, hasta 1856, a la Alameda de los Descalzos el día de la Porciúncula y en el de San Juan, a la Alameda de Hacho, en una tarde de toros, y escuchar el tiroteo de agudezas en ellas y ellos, que los limeños no se quedaban rezagados en la chispa de las respuestas. Compruébalo este cuentecito. Iba en la muy concurrida procesión de Santa Rosa, persiguiendo a gentil tapada, un colegialito de San Carlos, mozo de veintle pascuas floridas, correcto en la indumentaria y de simpático corambobis, realzado con lentes de oro, cabalgados sobre la nariz. Lucía la tapada un brazo regordete y con hoyuelos, y al andar tenía un cucuteo como para resucitar difuntos, dejando ver un piececito que cabría aholgado en la juntura de dos losas de la calle. Rompió los fuegos el galán, diciéndole a ella incógnita belleza. Me pego de balazos, con cualquiera, que me diga que no eres hechicera. Versaina tenemos. Límpiate que estás de huevo y déjame en paz, cuatro ojos. Te equivocas, tengo cinco, un taco para el quinto. Y a ti en el sexto, ¿cuántos te han puesto? Pat.